Música Puccio, tierra mía, luna de los antes Tú eres perenne en mis ilusiones Puccio, tierra andina, luna de artista ¿Dónde pues naciendo en estas lindas voces? Cosas destrinando como Julia y Sila ¡Vamos Jesús con ese violín! Música Puccio incomparable de lindos paisajes Tú eres testigo de toda mi vida Donde yo he sufrido, donde yo he llorado Música Puccio a ti te llaman por tener copiales Música Donde nace el agua, teca y cristalina Remedio teniste para más que amores Música Aves que pasaban diventando La nobleza de mi puño Las bujianitas van cautivando Tolititos sus corazones Tolititos sus corazones Música 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 Gracias por ver el video.